Hola, estimados amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal de Grup C de Asesores Empresariales. Como siempre, es un placer estar de retorno para traerles un nuevo material, una nueva entrega aquí en nuestro canal. Hoy trataremos sobre una resolución publicada por la Administración Tributaria respecto a la gradualidad por la infracción tipificada dentro del artículo 175, numeral 1. Un tema que siempre lo hemos tratado aquí en nuestro canal, en la cual pues hemos criticado respecto a la Administración Tributaria, que no teníamos esta gradualidad respecto a esta infracción por presentar fuera de plazo los libros electrónicos. En efecto, esta resolución nos permite, o en todo caso incentiva a los contribuyentes a llevar de manera electrónica sus libros, de manera que pues olvidarnos el tema de lo manual, de lo computarizado. Ya tenemos esta resolución, nosotros siempre hemos comentado que no era, digámoslo, no tenía un incentivo en todo caso llevar libros electrónicos porque se presentábamos fuera de plazo, no teníamos el tema de la gradualidad porque a veces por diferentes factores los libros se presentaban fuera o extemporáneos, entonces teníamos que pagar el 100% de la multa, en la cual pues era un gran problema para el tema del microempresario. Bien, esta resolución sale el 5 de noviembre del 2019, en la cual pues tenemos las precisiones al respecto que engloba también el artículo 164, numeral 1, 2 y 3. En efecto, vamos a remitirnos a nuestro tema, lo que corresponde a la infracción tipificada dentro del artículo 175, numeral 10. Bien, entonces ya tenemos la gradualidad respecto a este tema y como siempre lo hemos dicho, esto incentiva de manera que los contribuyentes pues pueden llevar de manera electrónica sus libros. Bien, entonces nos dice que el tema de la subsanación, para poder acogernos al tema máximo de la gradualidad, que es el 90% respecto a esta infracción, se tiene que regularizar o en todo caso presentar y pagar el tema de la multa. Entonces, este es el tema que nosotros ahora en adelante debemos tener en cuenta respecto a esta infracción. Bien, saludamos el tema de la decisión de la SUNAT, hace tiempo que se había publicado el proyecto respecto a esta infracción, o en todo caso a esta gradualidad de la infracción tipificada dentro del artículo 175. Veremos un caso práctico para entender el tema respecto a esta multa por llevar o por presentar fuera de plazo el tema del PLE. Bien, entonces vamos a ver un caso práctico para entender respecto, como ya tenemos, la gradualidad respecto a esta infracción. Bien, estimados amigos, aquí estamos en nuestro cuadro comparativo, un tema que habíamos tratado dentro, o en todo caso que lo tenemos desarrollado dentro de nuestro curso de contabilidad e impuestos. Nosotros ahí habíamos comentado que no convenía llevar de manera voluntaria nuestros libros electrónicos, por cuando teníamos que pagar pues 1189.51 de infracción porque no tenía gradualidad. Pero como ya tenemos el tema de la resolución de la gradualidad, entonces aquí vamos a aplicar la gradualidad por el 0.90% y solamente el contribuyente pagaría 118.95. Nos imaginamos de 1189.51 que era la infracción que se tenía que pagar antes de la salida de esta resolución, ahora el contribuyente tiene que pagar 118.95, lo cual pues súper saludable respecto a esta infracción. Y el código que se paga es el 6047 para el tema de los libros electrónicos. En efecto, estimados amigos, entonces a partir de la salida de la resolución de la publicación, en todo caso de esta resolución, entre en vigencia al día siguiente de la publicación en el diario oficial El Peruano, ahora tenemos pues para acogernos a este beneficio respecto en materia de infracciones en el ámbito fiscal. Bien, estimados amigos, ha sido un placer comentarlos esta normativa que ha salido pues, que debemos tener en cuenta para poder regularizar nuestros libros electrónicos en materia de infracciones. Y no se olviden suscribirse, estimados amigos, a nuestro canal para que no se pierdan ninguna información que publicamos aquí dentro de nuestra plataforma. Y nos encontramos en la próxima oportunidad con un nuevo material. ¡Gracias! ¡Gracias!